Iniciamos la rueda de prensa del 18º día desde la declaración del estado de alarma. Me acompaña el consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Y antes de empezar, como siempre, quiero expresar el agradecimiento y un profundo saludo a toda la ciudadanía que está cumpliendo la cuarentena social y está cumpliendo el aislamiento en sus domicilios, a todas las personas que están ingresadas en los hospitales y a sus familiares, especialmente a todas aquellas personas que en este momento se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en todas nuestras estructuras, centros de salud, emergencias, hospitales, hospitales de campaña, que están haciendo una gran labor, así como a todas aquellas otras profesiones que nos están ayudando en esta crisis sanitaria. A todas las empresas y particulares que están colaborando en la producción de equipos de protección y todo tipo de equipamiento que necesitamos en el momento actual y, además, nos lo están donando. Al resto de funcionarios y trabajadores públicos que estos días siguen trabajando y nos siguen apoyando desde sus diferentes puestos de trabajo. A los comités de apoyo, es decir, a los comités de expertos y todos los comités que tenemos creados, tanto centrales como descentralizados, muchísimas gracias. A los partidos de la oposición y al conjunto, evidentemente, del Gobierno autonómico, al resto de las consejerías, porque están todas y cada una de ellas volcadas en ayudar a la Consejería de Sanidad y ayudar, sobre todo, a que consigamos tener un mayor nivel de salud, todo el nivel de salud que podamos tener en nuestra comunidad. Y luego a todas aquellas personas anónimas que desde sus casas idean la manera de ayudar, de ayudarse a sí mismos y de ayudar a todos los demás. Por lo tanto, muchísimas gracias. Sé que la cuarentena social es complicada, sé que el aislamiento en tu habitación es complicado, pero también cada vez tenemos más claro que esa es la medida estrella para conseguir contener la infección por coronavirus. Es algo que tenemos que seguir haciendo. En relación a los casos, casos confirmados en España, 102.136, de los cuales 51.418 están hospitalizados, 5.872 en UCI y 9.053 fallecidos. En Castilla y León tenemos casos confirmados, 6.847, de ellos 636 casos nuevos en las últimas 24 horas. Los datos provincializados se encuentran en la página web. El COVID-19, como ustedes saben y he comentado varias veces, es una enfermedad de declaración obligatoria. Es decir, no solamente damos estos datos de manera que son los datos que nos solicita el ministerio, que son los casos confirmados, sino que estamos también teniendo otro tipo de registro que al ser una enfermedad de declaración obligatoria, nuestros médicos ante una sospecha clínica o una confirmación diagnóstica están declarando en el sistema de registro. Por lo tanto, ellos declaran la sospecha de la enfermedad, la enfermedad confirmada, tanto leve como moderada como grave. Hasta ahora mismo, en el registro de Medora, tenemos registrados 28.913 casos, entre casos posibles y casos confirmados. La información también está disponible en la página web de la Junta. De ellos, esto es importante saberlo, esto quiere decir esta distancia entre los casos confirmados y los casos hospitalizados. Quiere decir un elemento que es importante y es que creemos que evidentemente el 90% de los casos son casos leves, pero son casos que están siendo controlados magníficamente por los equipos de atención primaria. La incidencia acumulada de estos días anteriores sigue indicándonos una ralentización. La semana pasada tuvimos tasas de 2.500, 2.400, 2.200 en tasas de crecimiento el lunes, tuvimos 2.200 casos nuevos y ayer bajamos a 1.600 casos nuevos diarios. Y esto, en principio, es una buena noticia. Evidentemente, no es la gran noticia porque seguimos teniendo casos, pero es una noticia que nos indica que la cuarentena social está probablemente consiguiendo el objetivo, que es frenar los nuevos casos diarios. Los casos hospitalizados en estos momentos son 2.709, que supone el 9,4% de todos los casos. De ellos, 2.356 son pacientes que están hospitalizados, pero en planta, y se mantienen en situación estable. Las personas que están en el momento actual en tratamiento contra el COVID-19, hay 134 personas que han iniciado tratamiento en las últimas 24 horas, y esto nos lleva a un total de 3.883 personas que están en tratamiento. Los casos de la UCI son 353 casos que se encuentran ingresados en nuestras unidades de cuidados intensivos, incluyendo las unidades de cuidados intensivos extendidas, 17 de ellos confirmados en las últimas 24 horas, y esto supone un 13% del total de hospitalizados. Los fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas han fallecido 56 personas. En estas semanas han fallecido un total de 641 personas. Seguimos extendiendo nuestro pésame a todos los familiares de estas personas fallecidas, que además sé que para muchos de ellos ha sido muy duro y muy importante, porque no han podido estar con ellos o no se han podido despedir convenientemente de ellos. Las altas en las últimas 24 horas han sido 239 y un total de 1.498. El número de altas está aumentando sustancialmente día a día y de alguna manera estamos equilibrando el número de ingresos versus el número de altas. Los profesionales aislados, personal aislado, que incluye todos los profesionales, sanitarios y no sanitarios, son 1.935, de los cuales 1.129 han dado positivo. Las pruebas realizadas hasta el momento actual son 19.121 pruebas. Los datos sobre residencias están incluidas en la página web de la Junta, tal como hacemos a diario. Bueno, recordamos que en la página web de la Consejería de Transparencia de la Junta de Castilla y León para el COVID-19 y la página web de la Junta de Castilla y León de Sanidad pueden encontrar muchos datos. Pueden encontrar datos sobre casos e incidencia ingresados en UCI totales y por centros. Datos sobre la incidencia en atención primaria por provincias y grupos de edad. El mapa de las zonas básicas de salud con los casos que hay en cada una de ellas. Acceso a información sobre los protocolos, pautas de actuación, consejos para actuar frente a esta enfermedad. En nuestros centros sanitarios, a día de hoy, tenemos una ocupación media de nuestros hospitales del 81% y en la UCI el 78%. Publicaremos en la página web detalles más concretos sobre camas que están ocupadas en UCI en cada uno de los centros hospitalarios. En total, tenemos un balance entre ingresos y altas de 23 personas. Y este balance se va equilibrando poco a poco, incluso en algunos casos, en algunos hospitales, ya es negativo. Es decir, son más las altas que los ingresos. La situación del hospital de Soria está contenida. Ante las noticias que han salido en diferentes medios de comunicación, estuvimos hablando con el gerente y viendo la situación del hospital ayer por la tarde y no está en una situación de alarma en el momento actual. Es verdad que está en una situación dura, es verdad que está en una situación en la que el hospital tiene una sobrecarga muy importante, pero también es cierto que muchas de las imágenes que aparecieron en algunos medios no son congruentes ni concordantes con las fotos y las imágenes que hemos recibido de las diferentes áreas de este hospital. Esta mañana había dos plazas libres en la UCI y con esto lo que queremos es pedir tranquilidad, calma, sosiego. Porque a veces generar situaciones de alarma lo que hace es intranquilizar más de la cuenta a la población. La población lo que tiene que estar, y eso creo que se está haciendo muy bien, es muy concienciada con lo que tienen que hacer y es la cuarentena social. Pero tenemos que trabajar todos en la misma dirección. Tenemos que aunar todos esfuerzos. El Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, todas las consejerías y nosotros junto con la oposición tenemos que estar todos juntos para luchar con el enemigo porque el enemigo es único en este momento y se llama coronavirus. En cuanto a Segovia también hay una situación de equilibrio entre entradas y salidas. Siguen teniendo problemas de personal, pero se están incorporando ya los primeros profesionales que estuvieron en aislamiento y fueron positivos y ahora ya se están incorporando y tienen un balance de menos dos pacientes en relación al día de ayer. Una cosa que yo he pedido y he solicitado a toda nuestra red es que ahora mismo no hay áreas sanitarias. Somos todos uno, somos todos un sistema sanitario. Nos estamos apoyando los unos a los otros. En algunos momentos serán los hospitales grandes los que ayudan a los pequeños. En otros momentos será al revés, en pruebas puede ser al revés. Es decir, tenemos que trabajar en red y tenemos que intentar entre todos dar la mejor atención a nuestra población. Quiero decir y desde luego un agradecimiento profundo a muchísimos profesionales que están haciendo muchas cosas. Están haciendo mucho más de lo que pueden. Sé que a veces están al límite, al límite de las fuerzas, tanto psicológicas como físicas. Y desde luego nuestro agradecimiento porque es evidente que están haciendo una grandísima labor. Tanto en atención primaria conteniendo la infección y controlando a los leves para que se mantengan estables en sus domicilios. Como a los servicios de emergencias que han hecho desde el momento uno una extraordinaria labor. Y desde luego los hospitales, urgencias, medicina interna y UCI y todos los servicios que en estos momentos están trabajando para todos juntos tamponar la situación. Hemos tenido ya las primeras reacciones judiciales a las demandas que se han presentado sobre la falta de equipos de protección. La verdad es que estamos muy contentos. El juzgado de lo social de Valladolid ha emitido un auto en el que desestima las medidas cautelarísimas solicitadas, ya que no hay constancia que no se hayan adaptado las medidas razonables y factibles en estas circunstancias anormales e imprevisibles. Y esto es evidente desde los primeros inicios, mucho antes de que se hiciera la declaración de la alarma, estábamos trabajando desde Sanidad con todos nuestros servicios y con todas las consejerías, intentando buscar y con el Ministerio intentando buscar solución a este tema. En España el Ministerio de Sanidad y en GESA ha establecido en este momento siete centros de alto rendimiento para la realización de pruebas de diagnóstico molecular, de detección molecular. Dentro de las siete ciudades, Valladolid ha sido seleccionada por ellos, por INGESA y uno de sus centros, y han seleccionado el Hospital Río Ortega para que seamos capaces de realizar hasta 1.400 pruebas diarias solo en este centro, que acompañados con todas las pruebas que se hacen en otros servicios, evidentemente nos va a aumentar mucho la capacidad de respuesta y la colaboración a sí mismo de otras entidades, como puede ser la Universidad de Valladolid, la Universidad de León, la Universidad de Burgos, la de Soria, nos está permitiendo también dar mayor respuesta a poder hacer una mayor detección. Estamos terminando ahora mismo ya los protocolos de pacientes COVID en determinados, completando los que ya teníamos y actualizando los que ya teníamos en diferentes ámbitos. Hoy tenemos listo el protocolo clínico que señala cuándo hay que hacer las revisiones, porque evidentemente vamos a tener altas, cuándo tenemos que hacer electrocardiogramas, cuándo tenemos que hacer PCRs, protocolos de alta hospitalaria, que indica ya a aquellos pacientes que ya se van dando de alta y hay buenas noticias. No se van de alta solamente las personas jóvenes, se van de alta personas mayores, de edades muy avanzadas, se curan también del COVID. Por lo tanto, este tema a mí me parece importante y tenemos que tener muy protocolizado cómo vamos a hacer el seguimiento y los posibles tratamientos que vamos a hacer, el protocolo de cuidados paliativos o el protocolo de tratamiento farmacológico que ha sido definido por nuestro comité de expertos. Seguimos recibiendo y repartiendo material. Hoy aterriza un nuevo avión con 100.000 batas impermeables. Hasta el momento, entre centros sanitarios y sociosanitarios y otros sectores, como el agroalimentario, hemos repartido 5.140.000 unidades de materiales de protección. En estos días también ha habido, esto va a ser en breve, pero quiero tranquilizar, porque ha habido algunas cuestiones en relación a las nóminas de los trabajadores. Tenemos que tranquilizar a nuestros profesionales. Estamos cambiando la manera de organizarnos, estamos trabajando a turnos, pero evidentemente no van a perder, nadie va a perder capacidad retributiva. Los ajustes se han tenido que ir haciendo en relación a estos temas y, desde luego, los ajustes que haya que hacer posteriormente se harán, pero nadie va a perder capacidad retributiva. En cuanto a algunos consejos dirigidos a la población, hay consejos que nos llegan, que nos solicitan, que expliquemos qué tenemos que hacer cuando vamos a la compra. En principio, la compra la tiene que hacer una persona asintomática, si es posible. En caso de estar solo y tener síntomas, es importante poder pedir ayuda a un vecino o a un familiar para que le haga la compra. Y si no es posible, utilizar la mascarilla y respetar siempre la distancia de dos metros con otras personas. Para todos, antes de salir, lavarnos las manos. Es muy importante, lo vuelvo a repetir, que la higiene de manos es probablemente la clave fundamental. El jabón mata el virus. Tenemos también, es recomendable llevar nuestro propio carro de compra, si es posible, limpiándolo antes de salir y se puede limpiar con la dilución que dijimos de un tapón de lejía con nueve de agua. Se pueden pasar las zonas que vamos a tocar, nos lavamos las manos y salimos a la compra. En el supermercado, en la medida de lo posible, tenemos que utilizar los guantes que nos puedan proporcionar. Si nos proporcionan esos guantes, es importante que los utilicemos y los llevamos propios. Si salimos con nuestros propios guantes de casa, es conveniente colocar encima esos guantes que nos proporciona el supermercado. Pero es muy importante también mantener la distancia de seguridad en los pasillos y en la caja. No tocar aquello que nos sea imprescindible. Por ejemplo, la fruta y la verdura, es conveniente no tocarla y comprobar visualmente su estado. A la hora de pagar, es conveniente que nos quitemos los guantes y cojamos nuestra tarjeta de crédito y paguemos con ella en la medida de lo posible. Al volver a casa, es conveniente dejar los zapatos en la entrada, evitar tocar pomos y manivelas, retirar los guantes que podamos haber llevado y limpiar los productos. Podemos limpiar los productos que están, evidentemente, los productos envasados. Lo podemos hacer con la solución hidroalcohólica o lo podemos hacer con esa disolución, dilución que hemos aconsejado en relación al agua y a la lejía. Con una valletita impregnada en aquellos productos los podemos limpiar y los guardamos. En aquellos productos, evidentemente, que no lo vamos a poder hacer, las verduras y demás, pues es conveniente que las lavemos bien y en la medida de lo posible, sobre todo las verduras, las cocinemos y lavarnos las manos antes y después. También mañana daremos más consejos en relación, porque también nos lo preguntan, en relación a alimentación, al ejercicio que podemos hacer en casa. Entonces, mañana haremos una incorporación de estos tipos de consejos de salud. Recordar que mucha de la información, toda la información que damos, tanto de consejos como de cifras y demás, están en la página web de la Junta de Castilla y León. Y volvemos a decir que, si tenemos síntomas, sigue activo el número 900. También he de decir que se han estabilizado mucho las llamadas, que las personas que llaman lo están haciendo muy bien, que están llamando las personas que solicitan atención o porque tienen síntomas o porque consideran haber estado en contacto con una persona diagnosticada por coronavirus. Tenemos el autotest en la página web. Seguimos pidiendo voluntarios. Hemos de decir que muchísimas gracias. Tenemos 3.535 voluntarios esta mañana. Volvemos a repetir que el correo es voluntarioscovid19.es y volvemos a señalar la importancia de indicar la categoría, la ciudad de residencia y el teléfono de contacto. Igualmente, cualquier empresa que pueda fabricar o donar materiales de protección puede ponerse en contacto con el grupo de trabajo que la Junta ha creado para unificar esta actividad y, a través del email, covid-oferta-producto-cyl-arroba-j-cil.es. Volver a decir que agradecemos mucho a aquellas empresas que se están ya poniendo a trabajar para suministrar pijamas para los profesionales y pijamas para las personas que están ingresadas. Para las donaciones dinerarias, para la compra de equipos de protección, puede hacerse a través del Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León. Encontrarán la información en la página web www.icscyl.com. Esto, evidentemente, es dando respuesta a muchísimas personas que nos dicen que no puedo ayudar con material, no tengo material, pero quiero ayudar. Y, entonces, evidentemente, se lo agradecemos a todos. Queremos volver a trasladar un mensaje de calma a la población, de calma también a los responsables políticos, calma a todo el mundo que está muy relacionado con este COVID, porque es una situación muy compleja, es una situación muy dura, muy dura para todos nosotros. Y, evidentemente, tenemos que tener claro que lo que hay que hacer es no ponerse nerviosos, sino poner en marcha todas las actuaciones que estén en nuestra mano que podamos hacer. Porque aquí lo que tenemos que hacer es frenar los casos, que no haya nuevos casos, detectarlos, intervenir en ellos y curar a nuestra población en la medida lo posible para que se puedan reincorporar lo antes posible a sus vidas. Tenemos que anticiparnos a las necesidades y, por eso, recordamos también que somos una comunidad en red. Somos un sistema sanitario en red, pero somos una comunidad en red. Y esa red de solidaridad no dejaremos nunca de agradecerlo mucho. Muchísimas gracias. Paso la palabra a mi compañero de Hacienda. Pues comienzo mi intervención. Muchas gracias, en primer lugar, a la consejera de Sanidad por sus explicaciones. Y quiero lanzar un primer mensaje, que es que tenemos muy claro en la Junta de Castilla y León que la principal prioridad en este asunto es la prioridad sanitaria y la prioridad en el ámbito de los servicios sociales, producto del esfuerzo desde el punto de vista presupuestario y económico y toda la potencia de la Junta de Castilla y León se va a centrar en ese objetivo básico, que es el ámbito sanitario y el ámbito de los servicios sociales, precisamente para luchar contra esta enfermedad, luchar contra el COVID. Hay un objetivo secundario, pero sé que preocupa a mucha gente de Castilla y León, que es el mantenimiento de las empresas, de la economía y de sus puestos de trabajo. Y, por tanto, esta es una tarea en la que también nos queremos y estamos implicándonos, básicamente porque es muy importante que las empresas de Castilla y León lleguen a la otra orilla, lleguen al final de esta crisis y desde ahí podamos construir el futuro, podamos avanzar en la recuperación económica. Si las empresas siguen existiendo, van a poder crecer, van a poder recuperar ese empleo. Y ahí nos queremos volcar, sobre eso quería yo hablar hoy. Hemos creado, básicamente, algunos instrumentos desde la Junta de Castilla y León de apoyo a las empresas, precisamente en este momento tan difícil. ...de recursos financieros, de movilización de medios por un importe de 100 millones de euros y, a la vez, hemos aplazado el pago de los impuestos autonómicos de la Junta de Castilla y León. En este caso, un aplazamiento por un importe de 42 millones de euros para 38.000 contribuyentes. En el otro caso, un apoyo a más de 3.000 empresas con más de 100 millones de euros de aportación de la Junta de Castilla y León. Quería hacer un primer balance, ahora que ya ha finalizado el mes de marzo. Y a 31 de marzo de este año, las ayudas ya concedidas con cargo a estos fondos ascienden a 14,3 millones de euros para un total de 226 empresas. Y, por otra parte, en lo que tiene que ver con el aplazamiento de las deudas y obligaciones tributarias, esto ha llegado a 13.500 contribuyentes hasta el 31 de marzo por un importe de 13,2 millones de euros. Entrando al detalle de alguna de estas líneas, hay que decir que hemos recibido ya solicitudes de apoyo de medidas financieras por un importe de 30 millones de euros, un total de 493 solicitudes. Y, como digo, se han atendido ya 226 solicitudes por un importe de 14,3 millones de euros en cuatro líneas esenciales que hemos puesto en marcha. La primera, que es la movilización de 20 millones de euros para el apoyo a autónomos y a micropymes, a empresas de menos de cinco trabajadores, con una aportación en términos de crédito de entre 6.000 y 40.000 euros, sin ningún tipo de interés, a tipo de interesero, durante tres años y con un año de carencia. En este caso, se han recibido ya 125 solicitudes por un importe de 3,9 millones de euros. Un segundo eje son 40 millones de euros para pymes en los sectores más directamente afectados por el COVID. Estamos hablando de la hostelería, el comercio, las manufacturas, el turismo. Se han recibido ya 163 solicitudes por un importe de 3,5 millones de euros. El tercer eje son 25 millones de euros para promover la digitalización y el teletrabajo en Castilla y León. Se han recibido ya 182 solicitudes por un importe de 16,3 millones de euros. Y, finalmente, una línea de 15 millones de euros para aplazar hasta seis meses todas las cantidades correspondientes a las amortizaciones correspondientes a la lanzadera financiera que tiene puesta en marcha la Junta de Castilla y León. Se han recibido ya 23 solicitudes, 6,7 millones de euros. Como les digo, a esta línea de apoyo al sector empresarial se une el aplazamiento de todos nuestros impuestos, que supone más de 13 millones de euros de impuestos ya aplazados hasta el 31 de marzo y llega a 13.500 contribuyentes beneficiarios. A esto se une una iniciativa que hemos dotado con recursos adicionales por un importe de 235.000 euros para fortalecer nuestra red en el exterior, fundamentalmente para aquellas empresas que sigan manteniendo sus mercados en el exterior para cuando esta situación se pueda recuperar y también para asegurar que las empresas de Castilla y León tengan garantizadas su aprovisionamiento, sus cadenas de suministro en el exterior para seguir produciendo una vez que esta situación se solvente. Y que tenemos abierta una página web de información a empresas y hemos recibido hasta el día de hoy 134 consultas. Esta es la información desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de suministro y complementando la información de la consejera de Sanidad. Simplemente señalaré nuestro agradecimiento a tantas empresas de Castilla y León que han mostrado su deseo de producir suministros de carácter sanitario que se precisan en este momento. Muchas de ellas no son ni siquiera empresas dedicadas al ámbito del suministro sanitario, pero que han reorientado su actividad desde el punto de vista solidario a producir algunos de estos materiales. Hemos planteado a la sociedad un conjunto de nueve retos en el ámbito sanitario, cinco en el campo de los servicios sociales, con importantes suministros que son precisos en este momento. Son muchas las empresas que se han dirigido a nosotros y hay que señalar que algunas de estas necesidades ya están garantizadas y cubiertas en el futuro, básicamente por este esfuerzo de empresarios, de trabajadores, o poner en marcha, en mucho caso de forma voluntaria, este tipo de instalaciones para producir un suministro sanitario que en este momento era imprescindible. No solo conseguir ese suministro en el exterior, fundamentalmente China, sino garantizar que nuestra estructura productiva, la de Castilla y León, es capaz de llevar a cabo ese tipo de suministros con la producción interna. Y a la vez esto va a permitir que algunas de las empresas de Castilla y León tengan garantizado un nuevo mercado, una nueva capacidad de avanzar en suministro. Como ha dicho la consejera, otras muchas empresas que no están en condiciones de proveer de estos suministros han mostrado su interés en hacer una aportación económica dineraria y a estos efectos se ha abierto una página web donde esas aportaciones económicas se puedan realizar por parte de particulares, de empresas, que es la que ha señalado la propia consejera con anterioridad. Y, finalmente, en el ámbito de asesoramiento a pymes, empresas y autónomos, existe una página web especializada en esta materia. Se han recibido ya 143 solicitudes de información de muy diversa naturaleza desde que empezó la crisis sanitaria. Y estamos a la expresión de sus preguntas. Bueno, aquí es. Comenzamos entonces con ellas y, en primer lugar, para el consejero de Economía y Hacienda. Leticia Sánchez, Castilla y León Televisión. Se inicia hoy la campaña de la renta y se mantienen los plazos. ¿Cree la Junta que puede mantenerse en esta situación? Como les digo, lo que ha hecho la Junta es aplazar todos sus impuestos autonómicos y esto tiene el objetivo de beneficiar a 38.000 contribuyentes con un importe de 14 millones de euros. No encontramos justificación para que el Gobierno de España no haya hecho lo mismo. Y, por tanto, que hoy se inicie la campaña el 1 de abril supone, sin lugar a dudas, un perjuicio para muchos ciudadanos, para muchas empresas que tienen que presentar papeles, que tienen que hacer esta documentación. Nosotros, con carácter habitual, todos los años colaboramos con los ayuntamientos para que muchas personas puedan realizar su declaración contando con una persona de apoyo en esos ayuntamientos. En esta ocasión no lo tenemos previsto de momento, porque si estamos pidiendo a los ciudadanos de esta comunidad que se queden en sus casas, lo que no vamos a hacer es animarles a salir para presentar su declaración de la renta, sino todo lo contrario, pedirle al Gobierno que reconsidere su posición, que amplíe el plazo para presentar la declaración y que, por tanto, no establezca más complicaciones de las que ya existen en este momento. María Jesús Muñiz, de Diario de León. ¿Cuándo van a empezar a cobrar los trabajadores afectados por los ERTE y hay capacidad para gestionar todos ellos en pocos días, como se han comprometido? Bueno, nosotros le hemos pedido ya a la Junta de Castilla y León, ha hecho una solicitud de formar al Gobierno para que abra varias ventanas de periodo mensual para el cobro de estos ERTE. Normalmente había una única ventana para presentar los papeles, porque, lógicamente, eran pocos los ERTE presentados a lo largo del tiempo y estos se cobraban el día 10 del mes correspondiente. Nosotros hemos pedido al menos tres ventanas para que pueda haber tres plazos de presentación de documento y, por tanto, que nadie que presente el documento tenga que esperar el mes siguiente para su cobro. En todo caso, hay que decir que el hecho de que haya mucho volumen de solicitud en este momento en el ámbito de la Junta de Castilla o por representación de expedientes de regulación temporal de empleo no impide, en modo alguno, la tramitación de estos pagos que ya se tendrían que estar realizando por parte del Gobierno de España. Muchos ERTE ya han sido validados por el procedimiento ordinario y otros muchos se pueden estar ya cobrando por parte de las personas afectadas. Vamos a agrupar dos preguntas que se refieren a los presupuestos de reconstrucción y a las rebajas fiscales. Las formulan Antonio Vega, de ILEON, y David Alonso, del Grupo PROMECAL. Plantean, ¿presentará la Junta unos presupuestos de reconstrucción, como ha dicho el Gobierno de Sánchez, que hará? ¿Se eliminarán rebajas fiscales, como las de sucesiones y donaciones? ¿Ha comenzado su consejería a trabajar en la elaboración de esos nuevos presupuestos adaptados a la actual situación? Y, de no ser así, ¿qué plazos manejan para poner en marcha la maquinaria de la elaboración de las cuentas? Se plantean dos cuestiones. La primera es el ámbito de los presupuestos. La segunda es la que tiene que ver con nuestro objetivo de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones en Castilla y León en el ámbito de los familiares directos. La primera de ellas, nosotros ya teníamos elaborado, preparado y, además, cargada en el sistema informático todo el presupuesto de la comunidad para este ejercicio. Tan es así que lo que es el texto articulado que acompaña a los presupuestos de la comunidad había sido remitido ya al Consejo Económico y Social para su informe, bastantes días antes, al menos semana y media, desde que entrara prioritariamente ese estado de alarma en vigor. Por tanto, hubiéramos ya, seguramente, esta semana presentado los presupuestos de la comunidad a las Cortes de Castilla y León. Naturalmente, el presupuesto estaba hecho sobre la base de los datos establecidos en el techo de gasto que había sido ya aprobado por las Cortes de Castilla y León, que son unas bases que luego se han demostrado que, lógicamente, no se han ajustado a la realidad sobrevenida desde el punto de vista presupuestario como consecuencia de la extensión de la crisis sanitaria. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros teníamos realizado una previsión económica de una desaceleración que nos llevaba a un crecimiento económico del 1,6% para este ejercicio, una desaceleración que ya veníamos constatando. Era un crecimiento que era justo la mitad del que experimentábamos hace ahora justo dos años. Pero también es cierto que hoy, a la luz de los hechos, nadie estima un crecimiento económico de esas características y, por tanto, en todo caso, los ingresos van a ser menores de los que habíamos previsto en nuestras bases para elaborar el techo de gasto y, a su vez, la redistribución de los gastos va a ser muy distinta. Especialmente, es mucho mayor en el ámbito sanitario y en el ámbito de los servicios sociales. Eso nos va a obligar a reconsiderar las bases sobre las que teníamos planteados aquel borrador de presupuestos. Lógicamente, ha habido un tsunami desde el punto de vista presupuestario. A día de hoy no sabemos cuál es la evolución definitiva tanto de ingresos como de gastos hasta que no valoremos el dato final del contenido de la evolución de la crisis sanitaria y, en ese momento, será la situación de valorar el carácter final del presupuesto, así como el momento, en su caso, para su presentación. Por lo que tiene que ver con la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, ya habíamos presentado el proyecto de ley a las Cortes de Castilla y León, había superado el trámite de debate de totalidad, había finalizado el trámite de la comisión parlamentaria correspondiente y, en el pleno último que no se pudo celebrar, era el pleno en el que se hubiera eliminado este impuesto en nuestra comunidad autónoma. Nuestra idea es eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones en Castilla y León entre padres e hijos y entre cónyuges. Ese es nuestro compromiso. Naturalmente, hay circunstancias añadidas en este tsunami presupuestario que habrá que valorar y, una vez que tengamos los datos finales del impacto de esta crisis en términos económicos, estudiaremos el momento final más adecuado para cumplir nuestro compromiso, que sigue siendo firme, de eliminar este impuesto en Castilla y León. Belén Hernández, de Tribuna Universitaria. ¿De qué partida se retraen los fondos para apoyar a empresas y trabajadores? Pues nosotros somos muy conscientes de que esto tiene un impacto muy relevante desde el punto de vista presupuestario. Va a exigir más recursos en el ámbito de la sanidad, de los servicios sociales, pero también de apoyo a todo lo que tiene que ver el empleo y la economía. En el último Consejo de Gobierno aprobábamos un decreto por el cual limitábamos algunas actuaciones, las menos urgentes, imprescindibles, pero menos urgentes, que son, lógicamente, las que nos ayudará a financiar estas prioridades que tenemos encima de la mesa. En todo caso, lo que sí pedimos al Gobierno de España es sensibilidad sobre este asunto. El mayor gasto público va a recaer sobre las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque el mayor gasto público de esta crisis es un gasto en materia sanitaria, en materia de servicios sociales y en materia de políticas activas de empleo. Y ese gasto recae sobre las comunidades autónomas. Y, por tanto, las comunidades autónomas son las gestoras de competencias en sanidad o en servicios sociales. Y por lo tanto tendríamos que disponer recursos adicionales para financiar esta crisis que tenemos encima. Vamos a volver a agrupar dos preguntas. En este caso, de Gorka Ruiz, de la Agencia EFE, y ahora sí, Rafael Daniel, del Economista. ¿Tienen calculado el impacto económico para Castilla y León del cierre de toda actividad no esencial y nos puede ofrecer un número de trabajadores afectados y de empresas? La Junta está diseñando un plan post-crisis con cuánto dinero está dotado y cuáles son sus principales líneas. ¿Qué piensan hacer con los impuestos autonómicos, como el tramo del IRPF? En este caso ya se ha respondido. ¿Se plantean retomar el impuesto de sucesiones y donaciones, que también ha respondido? Y, si se plantean que la eliminación de sucesiones y donaciones tenga carácter retroactivo desde la declaración del estado de alarma, como pide el Colegio de Economistas de Valladolid. Como les digo, nosotros tenemos firme el compromiso de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Lo vamos a realizar. Lógicamente, el impacto de la crisis determinará el momento más adecuado para el cual podamos cumplir este compromiso que hemos asumido. Desde el punto de vista del impacto en términos de menor crecimiento económico, es muy evidente que va a ser muy relevante. Castilla y León va a crecer menos de lo que ya teníamos previsto. Y hay que recordar, de hecho, que ya nuestra previsión era mucho menor de la que veníamos generando en los últimos ejercicios. Había ya una desaceleración, a lo cual, según este impacto tremendo desde el punto de vista de ese tsunami, con su efecto económico y presupuestario. Y, en términos de trabajadores, las fechas a día de hoy de los expedientes de regulación temporal de empleo presentados supone que se han presentado un total de 26.125 solicitudes por un total de 144.722 trabajadores. Estos son los afectados, en términos de los ERTE, en nuestra comunidad autónoma. Nuestra idea es que, lógicamente, en la medida en que la situación sanitaria se recupere, gran parte de este empleo se pueda recuperar. Y para esto es muy importante evitar el cierre de las empresas. Y para eso son las medidas que hemos puesto en marcha, tanto de aplazamiento de impuestos en Castilla y León como de apoyo financiero a empresas, a autónomos y a micropymes de nuestra comunidad. Carolina Tabanera, de Cadena Cope. El presidente de la Junta deslizó la posibilidad de rebaja de sueldo a los funcionarios. ¿Se plantean eliminar las pagas extra? ¿Habrá algún tipo de merma en las remuneraciones que reciben instituciones, como el Parlamento? ¿Alguna instrucción para contener el gasto de la clase política? Sobre la primera pregunta, lógicamente la retribución de los empleados públicos es legislación básica del Estado y, por tanto, nos atendremos a lo que corresponda a la legislación básica del Estado. Hay que recordar que nosotros ya este año 2020, con efectos de 1 de enero, producimos un incremento en las retribuciones de los empleados públicos del 2% y, por tanto, hay un incremento en esas retribuciones del 2% conforme al establecido a esa legislación básica del Estado. La segunda de las cuestiones, la que tiene que ver al ámbito del Parlamento, lógicamente nosotros respetamos las decisiones y la división de poderes y lo que pueda decidir a este respecto el legislativo. Cristina Ortiz, El Correo. Miranda cuenta con un plan de fomento de la actividad industrial. Dada la situación de parón económico, ¿se plantea a la Junta hacer alguna modificación en este tipo de programa para que esas zonas con especiales necesidades de apoyo a la reindustrialización no vuelvan a sufrir un parón económico y de empleo? Toda la comunidad va a ser impactada como consecuencia de esta crisis sanitaria y el impacto que tienen en términos de empleo y en crecimiento. Todavía es pronto para saber qué zonas de nuestra comunidad van a tener un impacto mayor que otras y, lógicamente, cualquier medida habrá que examinarla y tomarla a la luz de cuáles son las consecuencias de este impacto. Es difícil hoy en día valorar algunas de las preguntas si van a esa dirección, si seríamos capaces de cuantificar cuál era la evolución del PIB para este año 2020. Esto ya es muy difícil porque no estamos en condiciones de saber cuál es el fin de esta pandemia, cuál es la intensidad de su efecto y cuál es el cauce de recuperación a la situación actual desde el punto de vista sanitario. Lógicamente, el impacto sanitario da de lleno en un tsunami desde el punto de vista económico y, por tanto, hoy en día es muy difícil cuantificar tanto el volumen global del impacto para el conjunto de la comunidad como cuál pueda ser este para cada uno de los territorios o localidades de nuestra tierra. Nos dirigimos ahora a la consejera. Mar Iglesias, La Nueva Crónica. ¿Cuántas pruebas se hacen al día desde el coche en el Hospital de Ponferrada? ¿Cuántas se han realizado ya desde el principio? ¿Hay un stock máximo? Buenos días, Mar. Bueno, las pruebas diarias que hacemos desde el COVID auto en el Bierzo dependen de las citas de atención primaria. Sí le puedo decir que desde su puesta en marcha, con esta forma de hacer esta toma, hemos hecho 223 con el COVID auto. Y en total, en el Hospital de Ponferrada lleva 733 pruebas realizadas. Aurelio Martín, el Día de Segovia. ¿Después de que hayan optado por no utilizar el Hospital de Campaña en Segovia a día de hoy y plantear otros recursos, existe cierta frustración por haber tomado una decisión poco efectiva? ¿Creen que esto enfrentará a su Gobierno con el central por falta de apoyo? ¿Sabían que un hospital de campaña iba a plantear estos problemas? Bueno, en principio, lo que quiero decir, buenos días, Aurelio, es que ahora mismo estamos en el momento de aunar fuerzas y de remar todos en el mismo sentido, con lo cual no es el momento de ningún tipo de enfrentamientos ni frustraciones ni nada de nada. Lo cierto es que el Hospital de Campaña a día de hoy no lo utilizamos porque tampoco se necesita. Y también es verdad que, bueno, cuando nosotros planteamos el Hospital de Campaña, consideramos que el Hospital de Campaña iba a venir acompañado de toda la dotación, dotación de profesionales, dotación de materiales, mayor dotación que la que tenemos. Pero esto no quiere decir que agradezcamos el enorme esfuerzo que han hecho para poner el Hospital de Campaña y no sabemos si en algún momento determinado lo vamos a necesitar. Pero a día de hoy no lo estamos utilizando porque el propio hospital y con la ayuda de toda la red estamos dando respuesta a la situación. Y el hospital ahora mismo no está en la situación en la que tendríamos que extendernos. Pero vamos, en principio no nos vamos a plantear pelearnos de momento con nadie porque lo que está claro es que lo que tenemos que hacer es juntar todas nuestras fuerzas, que todas son pocas, para poder enfrentarnos a este problema. César Aldecoa, Radio Castilla y León. ¿Qué personal sanitario se encarga de atender a los pacientes en el Hospital de Campaña de Valladolid? ¿Se han derivado sanitarios desde los hospitales de la ciudad a la feria? Se han derivado sanitarios desde atención primaria, desde los hospitales y desde diferentes recursos. Contamos ya con 25 profesionales sanitarios, entre médicos, personal de enfermería y celadores. Hay además técnicos para las ambulancias. Hay un equipo de coordinadores y personal de mantenimiento para gestionar todas las posibles incidencias que vayan surgiendo. Se van a establecer tres turnos de trabajo cada día, facilitando también el alojamiento en hoteles cercanos y manutención para aquellos profesionales que lo precisen. En cuanto a los médicos, lo atienden profesionales. Básicamente son especialistas en formación del último año y adjuntos señores. Y tenemos una distribución de uno de estos médicos por cada uno de los 25 pacientes con un coordinador que es el médico señor. En enfermería, desde atención primaria y hospital y EIRES de últimos años, también se han mandado recursos para que haya dos profesionales por 25 pacientes ingresados en el hospital. Y el hospital cuenta también con tecaes y celadores, y todos ellos con contrato laboral, evidentemente. Alejandro Sierra, Canal 54, Burgos. ¿Cuál es la situación de personal sanitario positivo o en aislamiento en Burgos? ¿Hay necesidades de personal? ¿Cuáles? Vamos a ver, hay 177 profesionales en este momento del hospital de Burgos que están en aislamiento y 91 de ellos han dado positivos. Como les decía ayer, necesitamos personal. Estamos organizando a los profesionales para que todo el hospital esté en funcionamiento, en la medida de lo posible, y se pondrá en mastra de forma progresiva cuando se necesite y cuando sea preciso el Divino Valles. Raúl Mata, de La Razón. ¿Cómo se encuentra la situación de Segovia y Soria, que son las provincias que más preocupan? Vamos a ver. En Soria, como he contestado antes, está equilibrado. A lo largo del día de ayer hubo 28 ingresos, 16 de ellos por COVID. Las plantas de camas actualmente tienen una ocupación del 80,7%. Hay 158 pacientes hospitalizados por COVID. De ellos, 148 tienen el positivo confirmado y 10 están pendientes de resultados. Y ahora mismo, en estos momentos, hace breves momentos, nos decían desde el hospital que había tres puestos libres en UCI. En Segovia hay 308 casos positivos ingresados, 27 puestos en UCI, de los cuales 23 están ocupados. Ayer no se necesitó desplazar pacientes a Valladolid y, de momento, hoy dan la impresión de que tampoco. Y las altas están dando a este hospital un respiro. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. Cada vez se dan más altas. ¿Qué porcentaje de los pacientes que la reciben están recuperados del todo y qué porcentaje ha de seguir en aislamiento en casa? Vamos a ver. Cuando los pacientes están estabilizados, si las condiciones de las viviendas permiten que el paciente siga en aislamiento, puede salir del hospital. Aunque todavía no se haya negativizado la prueba y esta se pueda realizar en atención primaria de forma seriada hasta que se negativice. Y si esta alternativa no se da, es ahí cuando tenemos los recursos intermedios planteados para que esos pacientes, si no pueden ser atendidos en su domicilio, puedan atenderse en estos recursos intermedios. Álvaro Hernández, Cadena SER. ¿Hay algún resultado de las pruebas que se están realizando a los test rápidos para ver si su funcionamiento es el correcto? ¿Qué fechas se estima que podrán estar disponibles para la población? Tras la llegada del material comprado por la Junta, ¿hasta cuándo se garantiza, después de estas unidades adquiridas, que el abastecimiento de EPIS en hospitales y residencias está asegurado? Bueno, hasta ahora tenemos muy pocos test rápidos. Tenemos suficientes como para estar haciendo todavía el testado de estos test. Todavía no hemos recibido las que esperamos que nos mande INGESA y que nos mande el Ministerio de Sanidad para poderlas extender. Da la impresión de que los datos pueden ser muy aceptables para su extensión, pero todavía no hemos finalizado el cotejar qué resultados tenemos con un suero, con una PCR, con detección molecular versus detectar anticuerpos. Pero da la sensación de que puede tener un buen nivel de sensibilidad y especificidad. Entonces, nada más que recibamos estos test, los vamos a ir distribuyendo. Sigo manteniendo… Ya tenemos pequeños que ya estamos testando, pequeñas cantidades, pero no es todavía el momento para hacer una extensión en test masivos. Vuelvo a repetir lo que estoy diciendo todos estos días. No vamos a dejar de comprar material en ningún momento hasta que no cese la alarma sanitaria. Cuando cese la alarma sanitaria y estemos tranquilos, pues entonces dejaremos de comprar. Pero, desde luego, nuestra obsesión, y lo hemos repetido muchísimas veces, nuestra obsesión es, entre otras cosas, la cuarentena social, que tengamos protegidos a nuestros profesionales para que puedan seguir trabajando. Esos son dos temas que a nosotros nos parecen absolutamente claves. Sonia Díaz, Europa Press. Andalucía ha reconocido haber comprado test defectuosos y Madrid teme que le haya pasado lo mismo con dos aviones que llegaron de China. ¿Tiene Castilla y León ya los resultados de los 50.000 test que están evaluando? ¿Son fiables? Esto, en parte, ya lo ha respondido. También si se ha detectado algún defecto. Y pregunta que si son fiables, cuándo van a empezar las pruebas y, si no, cómo se prevé abordar la situación ante la carencia de test. Bien, como decía, bueno, esto ya… La primera parte es evidente que la acabo de contestar, pero la otra tiene relación con mi exposición y es que hemos tenido una buena noticia. Vamos a ver, nosotros vamos a seguir haciendo las pruebas de test de detección molecular, pero también queremos las antigénicas, las de anticuerpos rápidos, porque nos va a permitir pasárselo a los profesionales, sanitarios y no sanitarios, a las residencias de ancianos, para contextualizar y ver en qué situación estamos. Y una buena noticia en relación a los test de detección molecular es el hecho de que nos decide el ministerio, a través de INGESA, que en Valladolid y su hospital Río Ortega, que está preparado porque tiene un robot, va a tener suficiente material para poder hacer hasta 1.400 test de detección molecular. Y esto, evidentemente, nos va a aliviar mucho y, evidentemente, también va a dar un repunte de casos diagnosticados porque algunos vamos con retraso. Entonces, creemos que esta es una buena noticia, que se está poniendo en marcha en Vigo, en Madrid, en Barcelona, en Vitoria, en Málaga y Valencia y en Valladolid. Javier Hernández, de La Gaceta. El Gobierno ha aprobado el reparto de 300 millones de euros entre todas las comunidades y adjudica a Castilla y León más de 17 millones en base a su población, número de ingresados y pacientes en UCI. ¿Están conformes con la cantidad y el criterio de reparto? Bueno, buenos días, Javier. Esto no es cierto. La distribución se hizo por el porcentaje de población y en el 80%. Y lo que nosotros pedíamos y lo que ha pedido el Gobierno es que el reparto se haga por el número de enfermos. Es decir, el número que tenemos de población no es para este dinero. El número de población lo puedes tener en cuenta para una financiación general del sistema. Pero lo que nosotros pedimos para esta situación de alarma social es que se tenga en cuenta el número de personas que tenemos afectadas. Y el número de personas afectadas es lo que hemos solicitado a la hora de este reparto. Porque, como dijo el vicepresidente, si hacemos los cálculos, pues por persona afectada aquí sería 900 euros y algunas comunidades reciben 2.200 porque tienen muchísima más población. Entonces, consideramos que el criterio sería más este que nosotros hemos establecido. Y estamos, bueno, pues debatiéndolo con el ministerio para intentar que si hay más reparto, este reparto se haga en relación no al número de habitantes, sino al número de pacientes enfermos. Sandra Santos, de León Noticias. El Hospital de León ha redoblado su capacidad para hacer frente al COVID-19 en número de camas. ¿Hay personal suficiente para atender ese despliegue? ¿Se precisarían internistas y neumólogos? ¿Y en qué número? ¿En qué momento se abriría el triaje en el exterior del complejo asistencial universitario de León? Es decir, el CAULE. A ver, repetimos un poco la primera parte. Dice que el Hospital de León ha redoblado su capacidad para hacer frente al COVID-19 en número de camas. Eso es. Pero que si en ese caso hay personal suficiente para atender tal despliegue. Vamos a ver, el personal, lo he repetido muchas veces, en todos los hospitales se están haciendo, no solamente el plan de contingencias, sino el plan de contingencias profesional. Y se están haciendo reajustes. Y nos estamos encontrando en algunos hospitales que jefes de servicio están a disposición de una supervisora de enfermería para ayudar en tareas de enfermería. Es decir, estamos renovando la manera de organizarnos en los hospitales. Eso no quiere decir que incorporemos a todos los voluntarios, que incorporemos a todos los profesionales que están acabando el MIR, el FIR, el KIR, el BIR. Es decir, a todas sus especializaciones dentro del sistema sanitario, que tengamos en cuenta también a los jubilados no expuestos en sitios donde pueda ser más grave que tengamos. Eso lo estamos organizando hospital por hospital y estamos intentando que haya una respuesta. En general, los hospitales grandes nos preocupan un poquito menos que los pequeños. Eso no quiere decir que no nos preocupen, pero sí. Visitación Andrés, de la agencia ICAL. ¿Nos pueden facilitar datos de la evolución de afluencias a urgencias? ¿Ha bajado en estos días su presión? ¿Y nos puede decir también si hay alguna orden para limitar la derivación a hospitales de pacientes con menos probabilidades de sobrevivir, ya sea por edad o por patologías asociadas? Bueno, aquí quiero decir una cosa. Aquellas personas que tengan una situación urgente y de gravedad siguen estando ahí los hospitales. ¿Y por qué digo esto? Pues porque es evidente que ha disminuido la afluencia importante de urgencias. Probablemente es que a lo mejor no se necesitan tanto, pero decir que nuestros hospitales y nosotros estamos muy preocupados no solamente por el COVID, sino por todas las situaciones que puedan necesitar nuestros pacientes. Por lo tanto, pero sí que tenemos evidentemente constancia que han disminuido las urgencias en la atención primaria y en la atención hospitalaria. No hay ahora la decisión ni estamos en el momento en el que se decide claramente quién entra o no entra en la UCI, pero sí hay una serie de protocolos que establecen esas situaciones para cuando se esté en una situación más grave y está establecido por el Comité de Ética. Se trata, tal y como nos traslada el Comité de Ética, hacer una ética utilitarista, que es una ética en la que se establecen criterios de justicia distributiva, en una situación excepcional en la que los recursos limitados pueden ser insuficientes para las necesidades que se presentan. En principio, todo para todos debe ser sustituido por intentar conseguir el máximo beneficio para el mayor número de personas, priorizando, llegado el caso, que todavía no estamos en él, aquellos pacientes que tengan mayores posibilidades de recuperación. La edad sola, como único criterio, no es un criterio que se tenga en cuenta de manera exclusiva, pero sí se tiene en cuenta con otros criterios. Lo que es evidente es que están haciendo la evaluación caso a caso. Hay una red completa de UCI trabajando en este tema y hay un Comité de Ética de Castilla y León que establece un poco las líneas que se tienen que poner en marcha si este fuera el caso. Vamos a formular a la vez dos preguntas que se refieren a la situación concreta de Soria. La realizan Adrián del Cura, de Soria Televisión, y Félix Villalba, del Mundo de Soria. Dicen que usted señaló ayer que la situación en los hospitales de Soria y Segovia está contenida, pero no ha conseguido tranquilizar a integrantes del CECOPI de Soria, que siguen haciendo llamadas de socorro, reclamando personal sanitario y medios. Se va a aportar más personal y más medios. Y, por otro lado, tienen ya los datos de pacientes de coronavirus con tarjetas sanitarias de otras comunidades, dado que el otro día la consejera dijo que era un número significativo, al menos en Soria. Bueno, vamos a ver. Buenos días a los dos. Lo que nosotros queremos decir es… A ver, podemos hacer llamadas de socorro. Más bien, lo que tenemos que hacer es llamadas de solicitud y ayuda, como hemos hecho nosotros. Es decir, hacer una llamada de socorro da la impresión de que estamos en una situación desesperada. No estamos en buena situación, pero no estamos en una situación alarmante. Estamos ahora mismo en una situación contenida. Evidentemente, nosotros pedimos ayuda, pedimos ayuda a los hospitales grandes, incluso a las comunidades que tenemos cerca, para que en el caso que esto se diera. Pedimos ayuda y, desde luego, fuimos receptivos a esa ayuda del CECOPI que se había trasladado al Gobierno. El Gobierno y el Ministerio nos indicó que no había hospitales de campaña que se pudieran dotar con más material y con más recursos. Esa fue la respuesta del Ministerio de Sanidad, pero, de momento, yo creo que hay que transmitir la sensación de calma, de sosiego, porque es importante que lo tengamos en cuenta. Está la situación contenida. Soria ahora mismo no está mucho peor que otras ciudades donde se está produciendo esta infección. De hecho, probablemente tiene una incidencia muy similar a la media y, desde luego, inferior a otras provincias de la comunidad. Por lo tanto, ahora mismo la situación está contenida. Pero está bien que trabajemos todos juntos, que trabajemos todos en red, pero sin alarma, de manera planificada, de manera ordenada. Es la mejor manera de hacer las cosas y, desde luego, de una manera muy, muy coordinada. Eso yo creo que es muy importante que eso lo tengamos todos en cuenta. En cuanto a la movilidad, pues es evidente. Nosotros no tenemos todos los datos de movilidad, pero sí que tenemos un dato, que es el número de desplazados activos dentro a la comunidad por procedencia y provincia. Y es bastante significativo que hay 1.591 personas de Madrid que han solicitado tarjeta sanitaria en nuestras provincias. En ellas, reseñamos Ávila, que tiene 596 personas que se han debido desplazar a sus segundas residencias y han solicitado esta solicitud de desplazado activo. 174 en Salamanca, 356 en Segovia y 152 en Zamora. En las otras provincias es bastante más bajo, pero sí es evidente que ha habido un desplazamiento de personas de Madrid. Y, bueno, no sabemos si este es el origen de más número de infecciones en estos sitios, pero lo cierto es que sí ha habido desplazamiento, cosa que no ha sucedido si comparamos otras comunidades de procedencia. Es decir, todas las comunidades han sido analizadas y la única en la que sí que hemos detectado que hay un incremento de solicitud de tarjetas sanitarias como desplazados ha sido de la Comunidad de Madrid. Carlos Gil, de la opinión de Zamora. Con los datos de los últimos días de la provincia de Zamora, ¿podemos confiar en una pronta estabilización de la epidemia en la provincia? ¿Qué grado de fiabilidad tienen los datos teniendo en cuenta las restricciones habidas con las pruebas? Vamos a ver, quiero dejar claro que nosotros tenemos varios tipos de registro. Un registro son los ingresos, los hospitalizados, un registro son las pruebas que hacemos y otro registro son las enfermedades de declaración obligatoria que hacen los profesionales. Todos los registros están confluyendo en la misma realidad y es que se está aplanando y se está aplanando la curva. Y eso es bueno porque se está aplanando la demanda en el 900, se está aplanando la demanda en el COVID-AP, se está aplanando la demanda y los casos en atención primaria, se está aplanando un poco los ingresos y los ingresos en UBI, se está aplanando las declaraciones obligatorias que hacen nuestros médicos. Por lo tanto, yo no quiero dar un mensaje de tranquilidad en este tema porque no quiero que esto signifique que dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Es un mensaje de tranquilidad en el sentido de que la curva no está como en un inicio, que era casi una vertical, sino que poco a poco la vamos tumbando. ¿Y por qué la vamos tumbando? Porque estamos haciendo la cuarentena social. Y esto es un mensaje de agradecimiento a todas las personas que han entendido que esto es absolutamente clave para que consigamos el aplanar esta curva. Pablo Lago, El Mundo de Castilla y León. Hoy hemos publicado, según nos explicaron desde la Junta, que los fallecidos de residencias que fallecen en la residencia y no en el hospital con coronavirus confirmado no se incorporan a la estadística general. ¿Cuántos son? ¿Cuándo los van a incorporar? Por otro lado, tienen ya la cifra de fallecidos sospechosos de coronavirus en Castilla y León, es decir, que no tenían prueba de confirmación, pero sí sintomatología, igual que tienen estadística de contagiados con sospecha, pero no con prueba. Bien, en el mismo sentido que tenemos la estadística con sospecha y con declarados, es decir, en los declarados tenemos sospecha y los confirmados, vamos a tener también, a través de los registros de atención primaria, cuando se vayan cerrando los procesos por alta, es decir, por curación y también por fallecimiento, tendremos esta estadística, pero evidentemente esta estadística está desplazada en el tiempo, porque evidentemente pasamos la cuarentena, el ingreso, el alta, es decir, eso lo tendremos. Cuando lo tengamos va a ser publicado. Los datos de residencia también los tenemos y también se publicarán cuando los datos sean concordantes y coherentes, porque evidentemente tenemos que utilizar diferentes fuentes, pero van a ser publicados. Y el tema de los fallecidos, que lo comentamos ayer, a día de hoy y por trimestres, estamos viendo que el trimestre, como dije ayer, era muy parecido al trimestre del año anterior y del anterior y del anterior. Pero esto no quiere decir que vayamos a tener un exceso de mortalidad cuando acabemos el año, porque evidentemente lo tendremos. Pero yo espero, y es la gran lucha que tenemos todos nosotros, es que no se duplique ni se triplique esa mortalidad, sino que la tengamos, pero la tengamos contenida. Y es para lo que estamos trabajando todos. Para eso estamos intentando evitar que no haya contagios, para eso estamos intentando evitar poner tratamientos, estamos intentando hacer que nuestras personas, las que están infectadas, se puedan curar, tanto los leves como los que no lo son. Leticia Sánchez, Castilla y León Televisión. Las familias de enfermos, también de residentes, en residencias de mayores, no tienen ninguna comunicación con sus familiares. ¿Se ha pensado en alguna posibilidad de mejorar la comunicación? Bueno, a nosotros nos ha preocupado siempre desde el principio este tema y para eso tenemos un plan de humanización. Somos conscientes de ello. Se está trabajando estos días para intentar que la estancia en el hospital, sea menos dura, por eso se tomaron decisiones como la televisión, se tomaron una serie de decisiones, pero el plan de humanización es algo en el que estamos trabajando para intentar que en determinadas situaciones, determinadas personas, si es posible, mueran acompañadas de alguna manera de su familia. Es decir, estamos viendo, organizando cómo podemos hacer esto. En cuanto a las residencias, para mejorar la comunicación entre residentes y familiares, se han puesto sistemas como iPad en varias residencias para que puedan hablar con sus familiares. Se está estudiando más alternativas desde la Consejería de Familia y la nuestra para mejorar la comunicación con las familias, porque nos parece clave. Y una cosa que ayer comentaba, en el hospital de la feria de muestras hay tablet para que los pacientes puedan comunicarse con sus familias y con el exterior. Laura Cornejo, eldiario.es. Ayer, en cuestión de horas, algunas UCI que estaban al 78% de ocupación llegaron al 100%. Es el caso del Hospital Río Ortega de Valladolid. Las 42 camas están ocupadas por enfermos COVID, según la documentación que ustedes nos remitieron. ¿Qué pasó con el resto de pacientes que no son enfermos de coronavirus, que estos días previos estaban en la UCI? ¿Y qué va a pasar con los que requerirán tratamiento intensivo en los próximos días? Pues, evidentemente, como no se nos puede escapar, esto está organizado, planificado. Hospitales grandes tienen sus planes de extensión. Los puestos de UCI en el río Ortega podrían llegar hasta 60 puestos, como está en el plan de contingencia. Ahora hay 48 puestos de UCI, 43 son COVID y 5 no COVID. Pero les puedo garantizar que tanto los jefes de servicio como la dirección del hospital tienen muy en cuenta esto. También tienen que saber que esto se mueve todo el rato. Es decir, tenemos altas, tenemos urgencias, tenemos personas que entran, que salen del hospital. Y esto, evidentemente, nos fuerza a tener una estrategia de planificación continuada y diaria para ir adaptando a estas necesidades. Pero el objetivo que yo comentaba antes es que consigamos que nuestros pacientes COVID y no COVID sean atendidos con la máxima calidad posible. Carolina Tabanera, de COPE. Sobre los hospitales de campaña, ¿ha empezado a recibir pacientes el de Valladolid? ¿Cuándo podría estar dotado el de Segovia y qué problemas se han encontrado para el suministro de oxígeno desde el hospital? ¿Cree necesario un hospital de campaña en Soria todavía? Bueno, vuelvo a contestar una pregunta que ya me han formulado varias veces. Bueno, en relación a la primera pregunta, en este momento no hay ningún paciente ingresado todavía en el hospital de la feria de muestras. Pero están los coordinadores, están analizando los diferentes, bueno, pues las diferentes, están hablando con todos los gerentes para ver si tienen pacientes que son susceptibles de poder utilizar este recurso. Entonces, en este momento están en la… y a lo mejor ahora mismo, que estoy diciendo esto, a lo mejor ahora mismo ya empieza a haber gente. En cuanto al problema del hospital de campaña, se ha dotado la estructura, no de material, las balas de oxígeno están, yo creo que ya allí, se está en coordinación con los recursos humanos para intentar ampliar. Y en cuanto al hospital de campaña de Segovia, pues lo que hemos comentado, si lo necesitamos lo tenemos que hacer con recursos propios, porque no ha habido una dotación para Segovia y, por lo tanto, para Soria. No es el momento tampoco, pero sería la misma situación. Si tenemos un hospital de campaña para poderlo utilizar, tenemos que tener todo. Tenemos que tener la dotación de profesionales y tenemos que tener la dotación de materiales necesarios para que el hospital dé respuesta. Cristina Ortiz, el correo. ¿Qué capacidad de camas tiene la UCI extendida, habilitada en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda? ¿Se ha empezado a utilizar? ¿Y con cuántos pacientes? ¿Cuántos positivos hay? A ver, los positivos de Miranda, que siempre me los traigo, creo que eran 116. Hay 116 positivos. Se ha subido un poco. Ayer eran 105. En cuanto a la UBI, con eso lo que quiero decir es cuarentena social, cuarentena social, que lo estábamos haciendo muy bien. No permitamos que esto nos suba. La verdad es que sigue estando más contenida que la media, pero esto es importante tenerlo en cuenta. Hoy tenemos ingresados a 26 positivos. Tenemos una capacidad en la UCI habilitada de siete pacientes, pero no ha sido necesario empezar a utilizarla en Miranda. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. ¿Puede explicar, como exigen los sindicatos, cómo es posible que el alcalde de Medina tenga acceso de forma tan fácil a test de coronavirus, mientras no los hay para el personal sanitario? Vamos a ver. La facilidad para el test del coronavirus a día de hoy es bastante más fácil que hace probablemente unos días. ¿Por qué? Porque otros países están empezando a fabricar test, como puede ser Suiza. También lo cobran al doble de lo que lo hacen otros. Y hay que valorar si realmente son iguales, son igual de sensibles, igual de específicos. Yo quiero agradecer al alcalde de Medina que puso a nuestra disposición, a disposición del hospital, los test y los test empezaremos a aplicarlos ya. Pero ahora empieza a ser más fácil porque ya los tenemos y el mercado se está abriendo y hay determinadas empresas que antes no lo fabricaban y han empezado a fabricarnos. Precisamente en relación a este mismo asunto, Paula de la Fuente, de la Voz de Medina y Comarca, comenta que finalmente el alcalde de Medina del Campo no comprará las pruebas rápidas del COVID-19 y si se había mantenido alguna reunión con él desde su organismo para que no se efectuara el trámite. Bueno, el consejero de Presidencia se puso en contacto con ellos. Yo creo que la actitud fue estupenda, lo puso a nuestra disposición. Y tanto es así que la empresa de Suiza a la que él estaba comprando se ha dirigido hacia nosotros un poquito enfadado porque le quitábamos esa compra y le hemos dicho que nosotros se lo compramos, pero se lo compramos al mismo precio que se lo estamos comprando a los demás. Por lo tanto, nosotros seguiremos comprando evidentemente los test que necesitamos. Roberto Mayado, Onda Cero. Los alcaldes siguen denunciando la llegada de familias de otras comunidades a sus segundas residencias. ¿Se ha insistido en controlar las fronteras regionales para evitar esa entrada? Bueno, creo que desde el primer momento se ha insistido mucho. Yo creo que desde el momento uno el portavoz del Gobierno dijo la inmensa necesidad que teníamos del cierre del ave, no tanto el cierre a los profesionales, sino el cierre generalizado que nos transportaba 4.000 y 6.000 personas en aves a lo largo del día y eso era una fuente de infección. Nosotros seguimos diciendo que es importante que no hagamos esta movilidad y, como acabo de decir, tenemos a 1.591 personas que han solicitado la tarjeta de desplazamiento. Esto quiere decir que probablemente sean muchísimas más las que se han venido a sus segundas residencias. El consejo es quédense en casa para todos. Es importante que nos quedemos en casa, que hagamos aislamiento y que intentemos restringir nuestra movilidad lo máximo posible. Bien, pues vamos a dar paso ahora a las preguntas que han ido llegando a lo largo de la rueda de prensa y que realizaremos indistintamente ambos. Eugenio de Ávila, el día de Zamora. Para la consejera, ¿nos podría explicar cómo ha conseguido la Junta la cantidad de aviones que han llegado sin problemas y adelantándose a comunidades más importantes y potentes? ¿Dónde ha estado el truco? Bueno, vamos a ver. Eso de sin problemas es una percepción que yo me encanta que se tenga, de que no hemos tenido problemas, pero evidentemente empezamos mucho antes a solicitar y a comprar. Estuvimos parados porque en un momento determinado se nos dijo que las compras tenían que ser centralizadas, pero ya había muchas compras hechas y luego, por otra parte, he de decir que desde la Secretaría General de mi consejería durante muchos días no se ha dormido ni un solo día para intentar cerrar compras, sobre todo en un mercado que tiene un horario tan diferente al nuestro como puede ser el mercado chino. Y a esto quiero también añadir todo el trabajo y la labor que han hecho desde otras consejerías. Desde luego, la Consejería de Fomento ha estado absolutamente implicada en toda esta compra, en la gestión de los aviones y el propio presidente, con todos los consejeros a su lado, ha estado muy implicado en todas las gestiones fuera de nuestras fronteras, con otros ministerios, con el Ministerio del Interior, con todos los ministerios para intentar agilizar este tema. Evidentemente, pues las horas de trabajo a veces tienen un poquito de recompensa y la recompensa es que nos está llegando este material en cantidad y nos permite cubrir uno de nuestros grandes objetivos que hemos repetido todo el tiempo, que es tener protegidos lo máximo posible a los profesionales sanitarios y no sanitarios. Roberto Mayado, Onda Cero. Vitartis advierte que si no llega material de protección de las empresas de agroalimentación, estas podrían tener que plantearse el cierre. ¿Está previsto dotar de material también a estas empresas? Estamos ya dotando de material a estas empresas. A través de la delegación del Gobierno hay una parte de dotación, que lo hemos ya contado varias veces en estas ruedas de prensa, hay una parte de dotación, un poco más del 50%, que va al sistema sanitario, luego va al sistema sociosanitario, pero también las empresas agroalimentarias están recibiendo ya este material de protección, con lo cual no van a tener que cerrar. Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos. Según los datos que se facilitaron ayer, están ocupadas 393 de las 502 camas funcionantes que hay en las UCI de los hospitales de la comunidad. Queda un margen de un centenar de camas para cubrir los nuevos casos. ¿Cree que ese margen se acabará esta semana? ¿Cuando lleguen los respiradores que han estado retenidos, se ganarán camas funcionantes o ya se contaba con ellas en esa cifra de 502? ¿Qué hospitales pueden llegar a agrandar sus UCIs? Bueno, lo que está claro es que cuando nos llegan los respiradores, y sobre todo si tenemos profesionales para poder atender esas camas de UCI, pues eso nos va a dar un respiro nunca mejor dicho. Es decir, esto para nosotros va a ser muy importante. En cuanto a las camas de UCI, pues las vamos aumentando según la necesidad que tenemos. Evidentemente, las camas de UCI tienen más posibilidades, los hospitales grandes, de extenderse, y por eso se está haciendo un esfuerzo de coordinación importante para que esto se pueda mantener. No sé si he contestado a todas las preguntas. Sí, sí, sí. O sea, en cuanto a los respiradores, sí. En cuanto a la capacidad de extensión, la tenemos en los diferentes sitios, pero también decir que seguimos teniendo todavía ese pequeño respiro, pero vamos fluctuando. Hay veces que hay UCIs que parece que les sobran muchas camas y ¡bumba! De repente se llenan. ¿Por qué hay un mensaje de esperanza? Pues el mensaje de esperanza va a haber un decalaje como de una semana. Y me explico. Si nosotros frenamos el contagio, frenamos la incidencia de enfermedad y frenamos los ingresos y frenamos la necesidad de UCI, pero esto tiene un decalaje en el tiempo. Entonces, durante esta semana vamos a seguir teniendo problemas con toda seguridad en nuestras UCIs. Por eso agradezco muchísimo el trabajo de todos los profesionales que trabajan en las UCIs y de todos los que están ahora mismo dispuestos a ayudar para que podamos extender esas UCIs y podamos dar respuesta a la situación. Continuamos, Marga Enrique, de Radio Nacional de España. ¿Podría la consejera de Sanidad darnos el dato de los enfermos que han salido ya de la UCI? Vamos a ver. De los enfermos que salen de alta de UCI, ahora mismo yo ese dato no lo tengo, porque la mayor parte de enfermos que salen de alta en UCI son enfermos que van a planta. Lo que tenemos son las altas hospitalarias que se van dando. Lo que sí que puedo decir es que ya se van extubando a varios pacientes. Eso es una buena señal, porque cuando a un paciente pueden quitarle el respirador y respira él bien y le ven que está estabilizado, son pacientes que pasan a planta. Para el consejero Isabel Jimeno, de ABC. El consejero ha dicho que no encuentra justificación a que el Gobierno central no haya hecho lo mismo en cuanto al aplazamiento en el pago de ciertos impuestos. ¿Considera que las medidas que está adoptando el Ejecutivo de Pedro Sánchez no está teniendo en cuenta de igual manera a todos los ciudadanos? Sí, los está teniendo en cuenta, porque el no aplazamiento es para todos. No solamente el impuesto del IRPF, que ya ha comenzado el periodo de presentación del impuesto y de pago, sino también el IVA, que ya están pagando autónomos, están pagando empresas o el propio impuesto de sociedades. La Junta de Castilla aún ha hecho un aplazamiento importante de todos sus tributos. Son 38.000 los contribuyentes beneficiarios y sería razonable que el Gobierno de España hiciera lo mismo, que es aplazar el pago de impuestos. Si las empresas y los autónomos no tienen ingresos, hay ingresos cero, pues seguramente en este momento lo razonable sería no pagar impuestos y, por tanto, cuotas e impuestos cero mientras dure la situación. Óscar Rodríguez, Agencia EFE. Para el consejero de Economía también. La propuesta de retrasar la campaña de renta supondría, según la estimación de la EAD facilitada ayer, que los ciudadanos de Castilla y León dejan de percibir 200 millones de euros en concepto de devoluciones. Mantienen que se debe retrasar. En el caso del tramo autonómico, van a tomar alguna medida y sobre el apoyo de la Junta en esta campaña, ¿cómo lo van a organizar? ¿Van a ofrecer personal para asistencia telefónica? Como digo, lo razonable sería que se aplazara el pago del impuesto, porque poner en marcha personas de asistencia directa en este momento es imposible, no tiene sentido. Si estamos pidiendo a los ciudadanos que se queden en sus casas, no les vamos a decir que salgan de la calle y salgan a la calle para pagar sus impuestos al Gobierno de España. Y, por tanto, lo razonable es atrasar este pago de impuestos y, por tanto, que podamos hacer una atención personalizada a todas aquellas personas que precisan de la misma para cumplir sus obligaciones tributarias. La Junta lo que sí que va a hacer es mantener su criterio del aplazamiento de impuestos mientras al menos dure el periodo de alerta sanitaria. Tenemos dos últimas preguntas. La primera es de Adrián del Cura, de Soria Televisión. Si Soria no aparece reflejada en esos datos como una de las provincias con más desplazados de Madrid por tarjetas sanitarias, ¿no se está contradiciendo con las declaraciones de estos días en las que se afirmaba que se relacionaba el elevado número de contagios en Soria con la proximidad a Madrid? Vamos a ver. Los datos que he dado son de personas que han solicitado la tarjeta sanitaria por desplazados. Eso no quiere decir que no haya habido volumen de personas que han ido de Madrid a hacer visitas a las residencias o a hacer visitas a sus parientes o estén allí. Es decir, son datos que son indirectos. La tarjeta es la tarjeta solicitada y he dicho que esto es un indicador indirecto. Probablemente sean muchas más personas. Y luego hay que tener en cuenta que Soria no solamente puede recibir visitas de personas de Madrid, pero también está muy cerca de La Rioja y tanto La Rioja como el País Vasco han sido zonas donde inicialmente había una afluencia importante de casos. Y tenemos una última pregunta de Pablo Lago, del Mundo de Castilla y León. ¿A qué precio están comprando los test que dice la consejera? ¿Por qué al principio de su intervención dijo que no tenía test de coronavirus? ¿A qué precio es el de mercado y no el de especulación? Bueno, yo creo que el test de mercado ahora estoy hablando de memoria porque no me han pasado los datos, pero yo creo que el test está en torno a los 10 euros y el de especulación desde los 15 hasta mucho más. Y de los test que estamos hablando son de los test de anticuerpos, es decir, son de los test de pruebas rápidas, no de los test de molecular, porque eso sí que lo hacemos por compra nuestra y solamente vamos a utilizar esos nuestros. Los test de compra rápida se están moviendo ahora mismo, pues por desgracia hay gente que tiene una gran solidaridad y entiende muy bien las cosas y ayuda y se ofrece y te apoya y luego, bueno, pues existen otras personas que lo que tratan es de aprovechar la situación y, bueno, pues eso es la condición humana, pero también he de decir que afortunadamente la condición humana que estamos viendo estos días en Castilla y León es la condición humana de la solidaridad y, por lo tanto, muchísimas gracias a todos los que están teniendo esta actitud que es la gran mayoría. Muchas gracias. De acuerdo, pues muchas gracias a los dos. Pues gracias a todos. Gracias.